A través de un medio de comunicación se difundieron en exclusiva las primeras imágenes que muestran a Gerard Piqué disfrutando de un día familiar en compañía de su nueva pareja, Clara Chía, y sus pequeños hijos, Milan y Sasha, en la casa de Pirineos catalanes en Cerdaña, España. Pero no solo eso, también se puede apreciar cómo el futbolista de los niños, que son fruto de su ex relación con la ventante colombiana Shakira, juegan con una pelota y junto al perro de la familia, mientras la joven nos observa, demostrando así que existe una buena convivencia entre todos. Cabe recalcar que a raíz de que la mujer aparece de espaldas, muchos de los internautas a través de las redes sociales aseguran que no podría tratarse de ella, sino de Montserrat, madre del futbolista. Por otro lado, la cantante colombiana compartió a través de sus redes sociales un mensaje de desamor junto a un video de un corazón en el suelo, que es pisado por un hombre, y sus seguidores afirman que es una indirecta para el futbolista Gerard Piqué.